Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati GT2 y como dice que el título del Tridente vuelve a las carreras de turismo con el MC20 bueno, más de 10 años después la legendaria marca automotriz italiana del Tridente recupera su sitio en su competición favorita de siempre y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, el ADN de la marca Maserati está fuerte marcado por la competición pero más allá de sus éxitos la pretérita Fórmula 1 en los años 1950 se asegura y se comenta que un tal Juan Manuel Fangio ganó, llegó a ser campeón con uno de sus coches y bueno, sus coches de Sport y Gran Turismo fueron los que labraron para esta legendaria marca automotriz italiana la parte más destacada de su palmarés y bueno, lanzado en el año 1004 el espectacular y memorable MC12 rindió un sentido, sentidos sonores a aquellos coches llegando a escribir su propia leyenda triunfal en los campeonatos GT de aquella época y bueno, ahora más de una década después el Maserati MS-20 recoge el testigo con la recién presentada versión GT2 y bueno, este aparato que viene directamente a conquistar la GT2 European Series desde este mismo año 1023 que luego de algunas apariciones previas a modo aperitivo ahora se descubre de manera definitiva las 24 horas de spa de cara a un debut que tendrá lugar en la próxima temporada 1024 con las primeras pruebas a finales de este año 1023 y bueno, diseñado por el Centro Stile Maserati se encuentra con un modelo MC20 que ganó mucha agresividad y musculatura aunque manteniendo unas formas bastante limpias y elegantes y bueno, un buen ejemplo de esto se ve en su nueva parte frontal con una entrada de aire central ya sin parrilla y un enorme splitter frontal acompañado con dos aletines a cada lado y bueno, también se rediseñó la zona del capó se añadieron nuevas salidas y entradas de aire incluyendo la toma del techo se ensanchó las vías y se creó una saga de diseño exclusivo junto al nuevo alerón que busca ofrecer el mejor rendimiento aerodinámico y bueno, buena parte de este Ives que cosechó en su presentación del MC20 Ciudad se debió a su motor, su sofisticado profulsor tipo V6 Biturbo de 3 litros de cubicaje apodado Netuno una obra de arte mecánico que ahora que ahora en su preparación para las competencias parece que experimentó una nueva vuelta de tuerca y bueno, según cuenta la mimísima Maserati el Netuno de este GT2 recibe una tecnología exclusiva de combustión de dos fases donde la mezcla de aire y carburante se prende en una pequeña precámara y la mencionada explosión pasa directamente al cilindro donde se aviva mucho más con la inyección masiva de más combustible bueno, esta tecnología como bien deja caer la marca posee una cierta inspiración en la Fórmula 1 donde motoristas como Ferrari o Mercedes-Benz llevan muchos años empleando el mismo esquema con gran éxito bueno, en el caso de Maserati supondrá una mejora evidente sobre los 630 CV de su motor, de su profulsor de serie si bien la marca automotriz Boloñesa no reveló cifras al respecto porque esta cifra estará marcada por el VOP que la competición imponga a cada coche y bueno, a la vez Maserati habla acerca mejoras de los turbocompresores y sistemas de escape para aumentar la presión de sobrealimentación y la eficiencia a máxima potencia de modo que pueda ofrecer el mejor rendimiento en diferentes trazados y bueno, también se revisó la calibración del motor para ofrecer, para poseer distintos mapas para adaptarlo mucho más a diferentes competencias y bueno, equipado con muchos componentes desarrollado específicamente desde su caja de transmisión secuencial de 6 marchas hasta la suspensión plenamente ajustable este modelo se va a estrenar en pista a las etapas finales de la temporada 1023 para así ya hacer la temporada completa a partir de 2024 y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao ¡Gracias!